Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey Más allá de las esferas, la luna y las estrellas vive Jesús Sobre su trono sublime, los seratines alabando están Y los veinticuatro, el Señor es el santo, santo, santo a su majestad Y su gloria está aquí Y su gloria está sobre mí Y me llena con su poder Solo quiero adorarle a Él Y su gloria está sobre mí Y me llena con su poder Solo quiero adorarle a Él Más allá de las esferas Más allá de las esferas Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey Más allá de las esferas La luna y las estrellas vive Jesús Sobre su trono sublime Los serafines alabando están Y los veinticuatro ancianos Visiendo santo, santo, santo A su majestad Y su gloria está aquí Y su gloria está sobre mí Y me llena con su poder Solo quiero adorarle a Él Y su gloria está aquí Y su gloria está sobre mí Y me llena con su poder Solo quiero adorarle a Él Y su gloria está aquí Y su gloria está sobre mí Y me llena con su poder Solo quiero adorarle a Él ¿Para quién era ese canto? Para el Señor Aleluya ¿Y Jonathan? ¿Dónde está Jonathan? Viva ¿Quién vive? Viva Viva ¿Quién vive? Viva Y a su nombre Autoria Y Jonathan Autoria Y Víctor Victoria Aleluya Y ¿Quién vive? Gracias.